Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, atletas en la intimidad. Así fue el cumpleaños sorpresa a Ximena Dagen. La deportista presumió en redes sociales su divertida reunión. A lo largo de sus seis temporadas, el Hexatlón México brindó a los atletas la oportunidad de mostrarse por una enorme ventana. Pero también hubo quien estableció importantes lazos de amistad, tal es el caso de Ximena Dagen, que recién apareció celebrando su cumpleaños sorpresa y aquí te contamos todos los detalles. Resulta que en una serie de vídeos compartidos en redes sociales se puede apreciar a algunos ex-participantes, como la propia Dagen, Josef Farah, Koch Guerrero, Tania Núñez y hasta Mau Guau mientras cumplen una serie de retos y disfrutan de su reunión. Posteriormente, Ximena abrió las puertas de su departamento para continuar con la celebración, pero se llevó a una gran sorpresa cuando vio que el lugar estaba lleno de atletas y seres queridos, así que presumió todo en internet. En las grabaciones también es posible ver la gran amistad que hay entre Koque Guerrero y Ximena Dagen. Ambos pelean por un par de lentes para luego pedir a sus fans que voten para saber quién se ve mejor. El día quedará en la memoria de la deportista por mucho tiempo. Habrá otra temporada del Hexatlón México. Que se pensaba que el Hexatlón México al estar sería la última temporada, hay fuertes rumores de que se llevaría a cabo una edición celebrity con estrellas de la televisión que poseen un número importante de seguidores. Se especula que esa temporada del reality show comenzaría a finales de este 2022. Buscaría poner a competir a personas con una condición física similar y dejaría de lado a los atletas de alto rendimiento. Entre los nombres que circulan en redes sociales se encuentran Christel Silva, Carlos Alberto, Cappy, Pérez, Roger González, Liz Vega, Oscar Cano, Natalia Valenzuela y hasta Jorge, Travieso, Arce. Sin embargo, será necesario esperar un anuncio oficial para confirmar la información. Mi bonito bebé. ¿Me extrañaste? ¿Tú le vas a ir apoyando? Yo estoy apoyando de ahora siempre. Lo sé. Dependiendo de los videos que. Pero no más no. Una, dos, tres, cuatro. Venganza, venganza, pide, pide, pide. Ahora para que Yusef lo haga. Y ahora para que Yusef lo haga Lo mismo Del 1 al 5 Del 1 al 3 Oh my God 1, 2, 3 Es la primera vez que veo a Yusef Perder en probabilidad Tragalo, tragalo Ahora cagalo Ahora cagalo Esa segunda fiesta sorpresa Es una mía y de mía Oye estoy bien Pero cuando vio la república Llevo un chorro de gente en contacto Ajá, sí, con mami Es la primera vez que tengo contacto con el mono Por fin voy a poder tener una foto con el maldista sea Ay, qué guapa muchacha Qué hermosa gustante Qué hubo, cariño Las en el crimen, Yusef jugó probabilidad con ellas Y perdió Ay, qué guapa muchacha Qué hermosa gustante Qué hubo, cariño Las en el crimen, Yusef jugó probabilidad con ellas Y perdió Dale güey, dale Dale güey, dale Es que te vio la venta Sí No 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 De Pantosa Enrique te combinaba a ti pendejo, busqué, sí, busqué los lentes que le combinaban a coque y me quitó los míos, me los quitó, no, no, esos quédelos tú, no, ni madres, quédelos tú, déjame los lentes, no te combinan, te combinan los otros, que me los den, me robó mis lentes, no, 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 es una lacra, yo le dije que quería esos lentes, me roba mis lentes, le tuve que dar uno, porque si no me lo roba, me tuve que rendir porque ya de pleno ya me va a pegar, esos lentes son míos, vieja, a ver, mira, a ver, cámbialos, cámbialos a ver, a quién se le ve mejor, a quién se le ve mejor, a mí los dos se me ven mejor que a ti, no, obviamente a mí se le ve mejor, sorry, sorry, voten, 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 voten ahí, voten, voten, voten. Entra hijo de perra. y esto y esos crozains y esas crozains ya andamos de temprano desde tempranito en los pasillos de azteca y el día de hoy me traen la mejor parte de estar aquí es ver a estas guapuras miren estas guapuras de la vida o sea dices que si yo no te conociera fuera la mujer de mis sueños evidentemente yo no sé si te pelaría ok pero pero estás de acuerdo que no eres mi tipo aunque no te conociera a su máquina rucu hijo se va se va no manches que creen ya llegaron los otros amores de mi vida como no Mitch Cindy el gordito esto pretende ser un día largo vamos a ir al concierto de Reels B así que no alarmas no alarmas no alarmas no mal no te salvaste no mames quien fue quien fue quien fue venga Jus jajajajajajaja jajajajajajaja